no doctor después pero a las 5 tenemos otra ah bien, les da tiempo de almorzar de descansar un rato, etc muy bien voy a compartir el escritorio para que yo les comparta muy bien les soy honestos jóvenes estoy disfrutando mi mi jubilación como no tienen ustedes idea tal vez si yo hubiera dejado mi consultorio también lo lamentaría mucho lo lamentaría mucho la Wadi me llena mucho creo que estamos aprendiendo mucho pueden ver mi pantalla pueden ver la presentación muy bien voy a ampliar entonces muy breve solamente un refuerzo de lo que vimos en la prueba de la clase anterior recuerden Denver 2 la segunda versión la versión mejorada la versión recortada pulida digamos en un lenguaje y aquí está la tablita que nosotros la gráfica que yo les enseñé y ahorita van a ver número uno nos es útil a partir del nacimiento a los seis años quedamos más allá no sirve de acuerdo más allá no sirve los autores como les dije desarrollados desde 1967 en el centro médico de la universidad de Colorado en Denver se usa en muchos países del mundo y tiene el nombre técnico de DST de acuerdo y vean ustedes desde 1992 está en aplicación la segunda versión objetivos tamizaje recuerden que una prueba de tamizaje es como un colador de agujeros relativamente vamos a decir de tamaño mediano entonces cuando le apliquemos esta prueba a un niño vamos a poner que ponemos vamos a ponerlo con un ejemplo de algunos granos de lo que ustedes quieran y que los agujeros permiten que pasen de 100 que le pusimos que pasen 20 sí es decir filtró a 20 casos un número de 20 pero esos 20 como van a ver ustedes ahora hay que hacerle una prueba más fina más precisa por parte del experto ¿sí? ¿a quién se le hace? a los niños en quienes queremos confirmar sospecha de problemas con una medición objetiva y para dar un seguimiento a aquellos niños que tienen problemas de desarrollo vean ustedes aquí un niño pequeñito recién nacido y aquí vemos un niño escolar atención con esta gráfica de colores entonces es una investigación de primer nivel del estado de desarrollo nada que ver con el crecimiento desarrollo de los niños vean ustedes tiene dos una dos tres partes la primera parte que quizá si no vemos este esta presentación no queda claro en la sala de espera y en un promedio de 20 minutos los papás responden un pretesto y en términos generales vean ustedes que resultan anormales entre comillas los niños que están en este porcentaje calculen ustedes 20% digamos un sí ahora bien ahora pasa después de la sala de espera ya pasan con el personal de la clínica actualmente psicólogos son psicólogos entrenados para realizar estas evaluaciones no cualquier psicólogo y vean ustedes de aquello que en el pretest de los papás resultó anormal la anormalidad sí la anormalidad se reduce es decir este es un filtro más fino aquí fue un filtro grueso aquí un filtro fino vean cuánto tiempo nos lleva más o menos 20 minutos y ahora sí a estos niños el grupo de expertos detectó como posible anormalidad eso se va en una evaluación más especializada ustedes me han comentado qué importante es ver una imagen que a veces nos explica más que mil palabras aquí tienen una qué ventajas tiene uno se puede utilizar en todo el mundo sí y tiene una correlación estadísticamente superior a 90 junto a 90 cuando se aplica casi del 100% ya está estandarizada en diversas poblaciones no solo es en Denver no solo es en Sudáfrica no solo es en Ghana no solo es en Guatemala no solo es en México sino que es una estandarizada en diversas poblaciones por eso ven ustedes que del 67 al 92 cuántos años hay para que entiendan cómo se hacen este tipo de trabajos permite comparar de manera gráfica objetiva el desarrollo de cualquier niño con otro y puede ser una herramienta de tamizaje útil cuando se utiliza con buen criterio cuidadito cuidadito jóvenes con catalogar de anormal un niño ustedes son los médicos vamos a poner que le aplican el pretest y le hagan un diagnóstico de anormalidad ¿sabes qué? quizá ya destruiste muchos elementos de la estima de la armonía de la unidad de esa familia culpas traumas etcétera cuando que miren la realidad es otra y aquí la evaluación especializada posible nos muestra un cuadrito un rectángulo más pequeñito que son los que van a requerir terapéutica ¿sí? entonces el criterio clínico volvemos a lo mismo tú puedes ser un estudiante brillante tener un conocimiento brillante pero si no vas aprendiendo desarrollar tu criterio clínico tu eficacia como médico va a ser limitada ¿tiene desventaja? sí tiene un margen de de carencia de sensibilidad ahí vean queda ya un 20% y de la especificidad casi del 50% entonces ¿de qué depende esto? de cómo se toman en cuenta los resultados de los anormales ¿sí? sí un recordatorio estadístico de que la sensibilidad y la especificidad son medidas de qué tan preciso es una un estudio una prueba un análisis en la detección de una una sola entidad debe aplicarse a todos los niños ¿no? no no a todos los niños debe aplicarse ¿sí? aquellos niños en que sospechamos que puede haber una normalidad en desarrollo aquel niño que les comenté de dos años que no no tiene desarrollo de lenguaje ese niño ya le van a hacer su prueba de potenciales evocados auditivos para que sepamos qué procede si sale anormal ya sabemos su conducta para dónde va si sale normal ya sabemos para dónde va y su conducta ¿qué materiales utiliza? vean ustedes sencillitos muy sencillos y aquí tienen ustedes la gráfica que se puede ver un poquito más clara sobre todo con ese señalamiento número uno la primera desarrollo personal social si ven ustedes vean el último es el motor grueso en esta columna pero si se dan cuenta este es el que primero se desarrolla luego viene ese y de último viene el personal social primero tenemos movimientos gruesos luego tenemos el lenguaje con una evolución desde balbuceos sonidos guturales balbuceos pa ma etcétera hasta que vean ustedes todo el desarrollo de un adulto si el motor fino adaptativo es el que queda en la segunda pero aquí va de abajo para arriba el lenguaje con su primitivo llamémoslo así y luego cómo se va puliendo y perfeccionando y el motor grueso que finalmente pues es el primero es el primero que se desarrolla aquí tienen un ejemplo de cómo se interpreta si ven ustedes acá se los dije es una barra o rectángulo que tiene diferentes longitudes tanto de la parte oscura como de la parte blanca qué significa esto miren aquí vamos a poner un ejemplo de una de un hito del desarrollo que ya deba desarrollar el niño como caminar sin ayuda vean ustedes que entre el 25 y el 75% de los niños lo hacen entre los 11 y los 13 meses no que corran no que suban escaleras camina sin ayuda si les comenté de que mientras más haya sido estimulado y correctamente un niño lo va a hacer antes pero si el niño que tuvo un peso adecuado al nacimiento que no fue prematuro no tuvo hipoxia que no tuvo trauma que no tiene malformaciones cráneos cerebrales o de otra naturaleza que ya tiene vamos a decir 13 meses y medio cuando llega contigo y todavía no camina sin ayuda es un candidato para la prueba para saber si esto es real o simple y llanamente es algo algo ficticio ya vimos que la sensibilidad y especificidad puede cambiar aquí tienen ustedes vean cómo queda esto oscuro aquí está la tarea es caminar sin ayuda esto que está en el color oscuro es el área de riesgo fíjense que no está diagnosticando anormalidad cuidado por favor porque actualmente puedes ser puede ser se puede dirigir una demanda contra ti se lo digo en serio de manera que aquí lo tenemos entonces es cómo se hace pues tiene el niño por ejemplo una edad que parece de 18 meses se traza la línea de edad y todos estos logros ya debería alcanzar y vamos a ver en qué nivel este por ejemplo ya está en zona de riesgo pero este no este menos sí y aquí vemos aquí no aquí está ya en zona de riesgo franca en el borderline que la de la zona debe evaluar tareas que atraviesa la línea evaluar las áreas seleccionadas y cómo se califica con una P cuando pasó con una F cuando falló NO cuando requiere una nueva oportunidad estaba hambriento estaba cansada tenía sueño sí o simple y llanamente se rehusó a la prueba hay niños preescolares que cuando te dicen no es no mira y hagas lo que hagas puede consistir su misma respuesta en no cuando hay uno o más sectores con dos o más fallos ojo no con uno dos o más fallos esa norma dudosa cuando hay dos o más sectores con un solo fallo y riesgo cuando no realizan una tarea y su edad se encuentra en el 75 y 90 lo que les dije como cuando lo valoramos en las tablas entre 3 y 90 para la talla está dentro de lo normal pero si tú estás viendo que está cada vez más cercano al 3 no esperes a que baje del 3 hay que tomar medidas y averiguar qué está pasando a lo mejor es una infección urinaria sintomática sí a lo mejor es un niño que tiene unas amígdalas exageradamente grandes y nadie las ha detectado y tú puedes ser el que detecte que está en el cercano al 90 la talla o el peso atento no esperes a que esté el sobrepeso para que comiences y de acuerdo a eso pues vamos a indicar acciones junto con el experto que favorecen el desarrollo en la escala de desarrollo de GESEL muestra se toma en cuenta prácticamente los mismos parámetros excepto la conducta adaptativa tiene más limitaciones de manera que si hay que utilizar una jóvenes debe ser de preferencia el Denver ¿qué tema le me dijeron que toca hoy? alimentación alimentación permítanme un segundo vamos a ver esta presentación ¿la vemos bien? ¿se ve bien jóvenes? sí doctor sí se ve muy bien aquí tenemos un binomio madre-hijo un binomio madre ¿perdón? no escuché perdón bien aquí tenemos un binomio madre-hijo con un niño que es un lactante obviamente un güerito de ojos de color claro posiblemente azul claro una mamá que no tiene el tipo de una de nuestras mujercitas de escasos recursos sin embargo pues deberíamos deberíamos luchar porque todas las mujeres tuvieran los recursos los satisfactores el acceso a servicios de salud de de este binomio que estamos viendo y aquí podemos ver un niño sonriente un niño que está contento ¿sí? bien ¿cuál es la importancia de la nutrición en esta etapa jóvenes? bueno aseguras no tratar asegurar que el niño alcance todo su potencial en crecimiento salud y desamor les hice una pregunta y nadie me la contestó les dije bueno ¿por qué creen que fue conmigo a consultar una pareja de de veganos o a un les 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 comentó que porque no confiaban en el otro médico o por alguna otra razón no saben por qué uno su farmacia homeopática está a la vuelta de mi consultor y yo con frecuencia mando a mis pacientes para que compren una medicina homeopática los globulitos para el manejo del estreñimiento en los niños no me baso nada más en el manejo de los globulitos sino que tengo que modificar come mucha mucha manzana mucho plátano mucho arroz mucha pera ¿sí? obviamente son alimentos que estreñen y toma poca agua y no toma seno materno etcétera entonces este bebé toma exclusivamente seno materno el que fue a ver no me quedé intrigado como es que iban conmigo cuando me enteré que eran veganos y que eran de la farmacia homeopática y me dijeron porque vemos doctor que es usted de los pocos médicos alópatas que si creen en la medicina homeopática ¿sí? y realmente yo se los comparto no envío ninguna otra otra receta para con ellos ¿por qué razón? porque no conozco que contienen no soy médico homeopata ¿de acuerdo? pero los esos globulitos para estreñimiento funcionan maravillosamente bien en los niños y como tienen un sabor dulce muy agradable lo aceptan bien y les funciona en tanto vamos corrigiendo el estreñimiento si es un niño de un año que hace seis meses que está padeciendo estreñimiento yo les hago saber el colon está dilatado la capacidad del recto es grande entonces ahí tienen que pasar quizás seis meses que tenemos que corregir todo para que podamos esperar que ya el niño se regule su movimiento intestinal entonces esto es parte imagínense un niño estreñido crónico todo el tiempo está distendido o con dificultad para canalizar gases o con molestias o irritable o que duerme mal y que cada acto de la edificación que debe ser placentero es un tormento y el niño no come y entonces no vamos a asegurar que reciba la desnutrición ya lo dijimos muchas veces incrementa mucho el riesgo de padecer enfermedades y menos alcance de las potencialidades intelectuales de crecimiento y de desarrollo a la vez un exceso puede llevarnos a un sobrepeso en la niñez obesidad en la niñez que probablemente si no se interviene por parte de alguien va a seguir en la etapa preescolar va a seguir en la etapa escolar va a seguir en la adolescencia y va a seguir en la etapa vean que tan trascendente la importancia de un buen manejo de qué va a depender de la alimentación que le vamos a dar ya lo mencionamos de la función digestiva la capacidad y de qué tan madura ya esté la función el digestivo el niño de término ya puede hidrolizar carbohidratos de la leche si carbohidratos a los cuatro meses ya tiene enzimas para digerir los hidratos más complejos como los almidones entonces teóricamente podríamos darle ya una alimentación que contenga almidones no la OMS dice no la recomendación es seis meses hasta que esté más completo y a partir de esta edad ya puede inclusive digerir lípidos que antes de eso son difíciles y lo que no se absorbe de lípidos genera diarrea intermitente elementos de mandulación neuromuscular bueno ya dijimos a los tres meses ya sostiene la cabeza cuando está semisentado a los cuatro meses ya debe desaparecer el reflejo de extrusión alguien me puede decir que es el reflejo de extrusión es cuando sacan de su boca las cosas sacan como su lengüita así y sacan no sé correcto lo sacan con la lengua y lo escupen en ocasiones en la cara de la mamá o en el plato y a veces los papás se pueden poner muy enojados regañar o gritarle y dañan el acto de inicio de la de la lactación que debe ser un acto placentero sí entonces hay que enseñarles eso de que antes no aquí tenemos un motivo todavía tiene el reflejo presente de la extrusión de la lengua no todavía no tiene la suficiente capacidad en simática a los cinco meses ya empieza a abrir la boca se inclina hacia adelante antiropide entonces la edad óptima es seis meses quítense de esto de cuatro a seis meses la academia americana de pediatría decía de cuatro a seis sí la OMS dice a partir de los seis y aquí pues vamos a ver de manera muy general estos elementos primer mes de vida qué es lo que debe recibir lactancia exclusiva pero y si la mamá es VIH positivo pues entonces no debe dar lactancia materna no debe dar ya está demostrado que puede puede transmitirse el virus por la lactancia materna o cuando el niño muerde lastima erosión a unas personas secretadas entonces el virus se puede transmitir en tal caso habrá que utilizar una lactancia artificial que ya les dije no es motivo de pecado ni de satanizar a las madres por favor no hay que irnos a ningún extremo en la vida en nada se habla del justo y puede haber una lactancia mixta la mamá trabaja en el día pero en la noche tiene toda la disposición y va a tener producción de leche y si lleva al trabajo unos biberones esterilizados puede recolectar la leche meterla en un congelador donde trabaja si lo hay y en la noche irse con su con su con sus biberones lo pone a temperatura ambiente y el niño lo va a tomar así que ni el biberón ni la fórmula son pecados siempre y cuando sean limpios se sigan todas las reglas de higiene y la concentración adecuada luego luego a los seis meses aquí es el periodo de transición pero a partir de los seis meses ya vamos a empezar lo que se llama diversificación alimentaria ya no va a ser solo leche ni va a ser solo la fonsa exclusiva estos papás de anoche la lactación que les di tenía que ser algo que no incluya carne e inclusive me pidieron que no incluya huevo y está bien y está bien ellos han sido así toda su vida y los dos tienen una excelente estatura tienen una excelente complexión física intelectual entonces debe funcionar con ciertas reglas a partir del año de edad jóvenes vamos a tener el periodo de adulto modificado dieta del adulto modificado miren diversificación alimentos distintos de la leche legumbres frutas verduras pollo la pechuga de pollo luego la carne molida de res la carne de cerdo frutas variadas cada vez más variadas de manera que al año de edad ya pueda comer casi todo lo que come el adulto vean alimentación parecida parecida claro ya no hay que darle a un niño de esta edad ya no hay que darle en cuchara el solito hay que enseñarlo a que vaya comiendo y como aprende el niño pero dice Piaget primero por asimilación si primero por asimilación por por acomodación y adaptación si permítame entró una llamada de secretaria administrativa vamos bien hasta ahorita muy bien alimentación parecida a los adultos como les dije se comió se va a comer hoy una lentejas claro que lo puede comer tiene legumbres tiene las lentejas tiene caldo tiene agua tiene carne tiene etcétera pero no le vas a dar los trozotes si es un niño de un año de edad se lo vas a dar de una manera que el niño lo pueda alguien me puede decir que otro elemento además de la maduración neurológica neuromotriz y además de la de la capacidad digestiva hay un elemento más que hay que tomar en cuenta ¿cuál es? Frida ¿cuál fue la pregunta doctor? sí la pregunta es la capacidad digestiva es un elemento que hay que tomar en cuenta la maduración neuromotriz es otra que hay que tomar en cuenta ¿qué otro elemento hay que tomar en cuenta para indicarle la alimentación parecida a la de los adultos? que quizás ya se empieza a dar cuenta de las texturas y color de los alimentos podría ser el crecimiento de los dientes no sé claro claro ¿se acuerdan? les dije dos dientes abajo y dos y cuatro dientes los incisivos arriba ya es el momento que puedan digerir ya no puré sino ahora sí picado alimentos picados menos puré y el niño va a ir entrenando su dentadura y además hay un cuarto factor que hay que tomar en cuenta como en esta pareja que les menciono pues será una alimentación como los papás acepten yo no les voy a imponer no pues fíjense que esto el huevo ellos no lo consumen obviamente pues al niño yo no los voy a obligar los son 10 les hice saber que es una fuente de proteínas de alta calidad biológica que contiene hierro de alta calidad biológica aunque no le llegue al de la leche materna pero me dijeron que preferirían esperar más tiempo entendí el mensaje no hay algunos les voy a mencionar un comentario cuando un político dice sí está queriendo decir quizá cuando un político dice quizá quiere decirte no y cuando un político dice no 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 es un político no es un político por lo menos no es tan buen político para negarse y vean de manera que a los 7 u 8 años de edad el niño ya debe comer prácticamente la alimentación del adulto excepto la muy picante muy condimentada excesivamente grasosa y algo con lo que yo hago mucho énfasis comidas de la calle compradas se compró pizza se compraron se compró cochillita se compraron cuidado cuidado y a veces no es tanto en sí la comida sino las salsas los aderezos alguna duda en cuanto a las bondades de la leche materna está en el artículo que les puse el material que les puse a libre demanda a libre demanda de acuerdo siempre y cuando la mamá tenga la disposición vean el contacto visual que está haciendo el niño y la manera en que se apega si anoche me sorprendió con esa pareja que les digo me sorprendió la naturalidad con que la mamá una mujer joven etcétera están los esposos allá por supuesto y con la mayor naturalidad se les ha hecho la blusa y le dio su alimentación al pecho al niño con la mayor naturalidad ¿qué significa eso? que es una madre impúdica no simplemente que se siente en confianza ante el médico ¿sí? hay unas que dan el pecho pero antes se ponen una sabanita se ponen un pañal y te están dando una señal y tú tienes que respetar exclusiva durante los primeros meses de vida cuando es posible su composición de manera natural se adapta a limitaciones del tubo digestivo es rarísima la intolerancia a la lactosa de la leche materna es rarísima la alergia a la proteína de la leche materna es mucho más frecuente la intolerancia a la lactosa de la leche de vaca es mucho más frecuente la alergia a la proteína de la leche de vaca que la de la materna y ventajas nutricionales que ya mencioné mucho inmunológicas que ya recalcamos en la parte fuerte de la de la de las primeras partes del curso y además económicas alguien tenía que decirme algo del costo de la leche Milton ¿estás por allá? me mencionó me dijo tenía problemas tenía problemas ok no te pasó ninguna información Melisa o Paula no doctor no me dijo porque le pedí que fuera a la farmacia me dijo estoy cerca de la farmacia ve a la farmacia y toma unas imágenes de cuántas marcas de fórmulas infantiles hay impresionantes jóvenes pero me da tiempo te lo voy a mostrar en un rato ¿de acuerdo? y me dijo esta lata que es una lata creo que de un kilo un kilogramo cuatrocientos cuarenta y siete pesos y un lactante que no recibe pecho y que es de buen apetito que no hay de poco apetito mediano etcétera y si solo toma leche una lata de un kilo se la toma cuando mucha en una semana solamente la leche estamos hablando ya de casi dos mil pesos que en una persona un matrimonio joven que quizá está en una empresa que le paga lo que dice la ley para un alguien de licenciatura ocho mil pesos óyeme entonces la cuarta parte se la va a consumir la leche aquí tienes otra ventaja para recargar y si no puedo dar la leche materna y yo le salía otra pregunta y si no quiero ¿qué haces? en el hospital yo lo veía oiga doctor doctor para ella ¿sabe que no quisiera hablar con la mamá de la mamá tal porque no quiere dar leche materna lo más fácil del mundo es decir para mí que no se la dé y tú no no porque a lo mejor estoy privando al bebé del mejor alimento de los primeros meses de vida de lo estoy librando de quizá enfrentarse a problemas de mortalidad que no que no enfrentaría si recibiera esa leche materna y puede ser una mamá que tenga esta cara como esta la he visto no quiere ¿por qué? porque no quieren no se acostumbre en la familia a dar leche materna ¿qué es lo que voy a hacer? explicarle las ventajas que están aquí explicárselas y si me dice que no siempre no hago un intento más ¿sí? e inclusive trato de hablar con el papá si está allá abajo converso con él pero sin presiones muchachos dar la clase materna es una decisión de la madre o de la pareja en un momento pero si no es posible bueno para eso están lo que se llama sucedáneos sustitutos ¿sí? de la leche materna están las fórmulas lácteas en sí y las fórmulas especiales ¿cuáles son? aquí bueno sucedáneos parciales se les llama es un sustituto parcial o total de la leche materna sea o no adecuado para este fin ¿qué es lo que le estamos dando con una alimentación láctea de leche? proteínas lácteas proteínas finalmente ¿puede haber algún otro sustituto? sí sí inclusive puede haber jóvenes hay lugares donde le dan al niño pequeñito le dan leche de vaca y eso es un pecado no el pecado está en que le den la leche de vaca tal como está porque es esa última para el becerrito sí pero le va a provocar muchos trastornos al niño comenzando con el problema del higiene cuando ustedes vayan a algún rancho lechero que recolecta la leche en horas de la madrugada después de una noche de lluvia entre el lodo que cubre la mitad de las botas del recolector de leche y los pone en un recipiente y los saca a la orilla de la carretera para que cuando pase el camión de la Nestlé o de cualquier otro se lo lleve piensen cuántas oportunidades hay de sobrecrecimiento bacterial de contaminación sí dime de qué manera aseas esterilizas las uberes de una vaca leche de burra leche de cabra pueden ser sustitutos parciales se pueden preparar sí hay que esterilizarla hay que diluirla hay que agregarle carbohidratos sí y saber que son más alergénicos aún que la leche de vaca vean cuántos detallitos tiene la alimentación fórmulas lácteas eso sí son nutrimentos que proceden principalmente de la leche de vaca más cosas que le adiciona cada laboratorio para tratar de venderte la idea de que este es mejor porque contiene un estimulante de la inteligencia otro que estimula las defensas otro que estimula tal cosa y es el gancho es la mercantil aplicada a los papás aplicada a los papás no caigan ustedes en el garnito de acuerdo indiquen su fórmula P la personal la que tú conoces que funciona bien que cubre los requisitos indispensables de calidad y que tiene el menor costo y la familia te lo va a agradecer cada vez que veo un paciente lactante que llega por primera vez veo que llega con mucha frecuencia con una leche de las caras le digo ¿dónde le indicaron esta leche? en la clínica donde nació desde ella vas pensando ¿dónde nació? en la clínica particular tal posiblemente hay un trasfondo diferente vamos a pensar bien que quieren darle una leche que en lugar de que tenga un glóbulo de un centímetro tenga glóbulos de un cuarto de centímetro y sin duda va a ser más fácilmente digerible claro que sí pero va a multiplicar el costo y no hablo de las otras cosas que me tocó vivir con los agentes de laboratorio que te insistían doctor ayúdenos con esta fórmula es más cara doctor pero mire cuántas ventajas tiene y mi pregunta era ¿cuántas ventajas tiene en comparación con tal marca que es mucho más económica? bueno realmente doctor y los ponías a dudar porque les hacías preguntas que ellos como agentes no conocen en cuanto al metabolismo ni a la composición de la leche materna ¿sí? entonces y luego hay otro grupo aquí ya quedamos ¿cuáles pueden ser? aquí las de lata que conocemos tradicionales o de caja fórmulas especiales atención ¿en quiénes están indicadas las fórmulas especiales? en aquellos niños que tienen determinado problema de alimentación de digestión de salud etcétera y que necesitan una fórmula especial que es mucho más cara que aquellas de acá hay una forma que se llama de proteína hidrolisado de proteína mucho más caro de un sabor malo yo les invito que cuando manden algún medicamento antes de que tengan su medicamento pero prueben para que entiendan por qué algunos niños escupen o rechazan por qué se pelean los papás con ellos así hacen en una universidad muy prestigiada de los Estados Unidos a todos los residentes de cirugía los someten entre ellos mismos a procedimientos de colonoscopía de paso de zona nasogástica de exploración de oído de exploración de fondo de ojo etcétera para que vivan ellos lo que van a vivir los pacientes y que aprendan a ser empáticos que una vez que sepan cuánto duele si seas considerado y no le estés pegando una nalgada al paciente o a la señora o le estés gritando cálmese vieja yo lo escuché cálmese vieja no se mueva está usted muy gorda y por eso no logro oigan ustedes eso no les estoy inventando lo escuché alguna vez donde no me acuerdo si entonces necesita receta y aquí les voy a mostrar una si se fijan aquí la persona que elaboró este material condicionadísima con la Nestlé pre-nan si nan pro 1 aquí tienen ejemplo nan para prematuro nan es de la Nestlé la industria fabricante de alimentos para bebés más poderosa del mundo su origen está en Suiza sus dueños son suizos pero han invadido todo el mundo y hay gente que automáticamente ya sabe que no es la que cuesta menos pero también tienes tú que conocer otras de qué manera se modifican bueno estas leches se les cambia la cantidad de lípidos de proteínas de hidratos de carbono se le adicionan cosas teóricamente para que sea más parecida a la leche natural la ONU se ha logrado controlar bastante esto obligando a las empresas a que sea lo más parecida a la leche materna y que se pueda demostrar la ONU tiene laboratorios especializados que hacen la determinación de si verdaderamente tiene ese contenido del ácido tal del linoleico del zinc etcétera ¿sí? hay una leche que se llama acidificada ¿sí? acidificada que es por decir una marca que tiene el apellido AR hay varias y saben en qué consiste eso simple y llanamente se puede preparar agregando gotas de jugo de limón y ya la acidificaste y no es lo mismo el costo de un limón a una lata de leche AR o de leche acidificada ¿sí? las leches industrializadas pues son todas hay una muchas marcas de caja ¿sí? líquida en polvo y las leches modificadas en proteínas son aquellas que se modifican de la leche de vaca para hacerla lo más parecida a la leche materna y que puede el mismo tolerar la acidificada ¿sí? obviamente en el proceso de industrialización para esterilizar para hacer todas estas modificaciones jóvenes ¿qué ocurre con los elementos vivos? los mata ¿tiene lactobacilos bícidos y no sé qué? que me pregunten y que me cuenten ¿qué lactobacilos bícidos soportan el proceso de industrialización? ninguno ah sí pero es que se le ponen doctor sí les decía a la gente sí se le ponen pero no sobreviven no se han hecho estudios de eso bueno cuando los hagan me comentan y entonces pensaré enviar su marca de leche no se incomode ¿sí? yo te lo decía entonces hay leche que viene en polvo leches concentradas una marca que no estoy haciendo propaganda una carnation que viene semidescremada que viene que viene entera y que esa hay que prepararla de una manera muy distinta que una leche de una marca de la San Marcos que viene líquida que es leche entera es diferente entonces cuando mandemos una leche tenemos que saber cuál vamos a mandar ¿sí? primero seis meses el niño no la mamá no puede dar leche materna porque es VIH positivo o dudoso o simplemente tiene un problema de erosión permanente de los personas y le duele y sangra y ella dice doctor no puedo ya tuve dos episodios de mastitis y dice bien indícale una fórmula indícale una fórmula no hay ningún problema estamos de acuerdo pero si tienes que saber cuál es el que vas a mandar no te guíes por la propaganda ni por la mercadotecnia ya está en la televisión están empezando a anunciar alimentos a pesar de que se suponía que estaba como les digo vean primeros seis meses de vida se llaman fórmulas lácteas de inicio tienen el número uno tienen que tener la leyenda para niños menores de seis meses o hasta de seis meses ¿por qué razón? porque su composición es diferente de la del de seguimiento de continuación o dos vean aquí tiene el número para que ustedes lo vean este es un ejemplo de una fórmula AR antirreflujo que se la vas a mandar me pregunto yo después de que lo que ya aprendimos de los síntomas comunes en el recién nacido me pregunto le vamos a mandar una fórmula AR que cuesta más caro a un niño porque tiene recogitaciones psicológicas por supuesto que no yo esperaría que no las fórmulas de seguimiento a partir de los seis meses de vida hasta el año de edad siempre siempre como parte de un régimen dietético mixto no solo leche ¿quién en su casa tiene en su cuarto el que tenga cuarto propio tiene ventana? sí ¿de qué tamaño es tu cuarto más o menos? ¿de cuántos metros por cuánto? ¿y de qué tamaño es la ventana? de no sé cuatro por cuatro la ventana es una ventana que permite buena entrada de luz buena entrada de ventilación que te permite ver el mundo exterior que el mundo exterior te vea que vea si tu cuarto está bien arreglado o está todo desarreglado bueno pues hay un periodo en la alimentación de lactante que se llama ventana de oportunidad de los seis a los ocho meses si la lactación no se le inició en ese periodo de la ventana después de los ocho meses va a dar cada vez más trabajo aunque el niño esté más maduro para que inicie la lactación y ¿qué es lo que va a querer? simple y llanamente su fórmula que es mucho más fácil así que no pierdan de vista esa ventana de oportunidad seis hasta los ocho meses y las fórmulas de uso médico aquí tenemos una fórmula sin lactosa que te cuesta mínimo el doble el doble te cuesta de una fórmula uno y aún dentro de los laboratorios diferentes por ejemplo Mitch Johnson es más caro aún que la que las fórmulas de la Nestlé y hay otras marcas extranjeras y todo que son más caras todavía cuando vamos a utilizar tenemos demostrado que el niño tiene una alergia comprobada a las proteínas de la leche de vaca hay que den una fórmula que no contenga proteína de leche de vaca y den una fórmula de soya pero esa fórmula de soya cuesta el doble es doble entonces no creas que es nada más ponerle una soya no tienes que tomar en cuenta todos los aspectos que conlleva y ahora ya tiene su sabor bastante mejorado cuando comenzó había una marca que se llamaba Sobi doble E al final que saben que me ayudó a mí a sacar a muchísimos niños adelante de intolerancia transitoria a la lactosa y era más barata que la leche normal lo malo era que era como si moliera los granos de la soya y tenía un sabor poco agradable las evacuaciones tenían un olor menos soportable todavía entonces son elementos que luego se pulieron y que ya se mejoraron y a esta fórmula por ejemplo es una fórmula de leche de vaca pero a la cual le quitan la lactosa en su mayor parte no hay el café descafeinado no tiene nada de cafeína tiene mínimo pero tiene igual las fórmulas no tiene nada sí mínimo pero tiene un niño tiene problemas de intolerancia a algunos de los aminoácidos de la de la leche un problema con el con el metabolismo si no lo detectamos va a ser un niño que cuando nos demos cuenta va a tener cirrosis hepática va a venir icterico con el hígado crecido con mala absorción ¿sí? pero entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? el tamiz metabólico debe ser obligatorio no tiene que ser el que cuesta cinco mil pesos hay un tamiz básico el básico ya no solo el de tiroides ya incluye varias más creo que incluye 16 hay otro de 30 y tantos hay otro de 126 obviamente con un cambio en el costo fórmulas de uso médico mándalas tú a veces en la farmacia los empleados ¿sabe qué? ¿por qué no le da mejor la de sinactosa? para prevenir intolerancia a la lactosa cuidado enseñen eduquen a sus pacientes de que mejor les manden un whatsapp antes de que la compren indicada por el farmacéutico porque en muchas ocasiones esta fórmula trae una medida de 4.54 gramos esta igual pero esta puede tener una medida doble y entonces si la mamá los papás y el farmacéutico el empleado le dice que es una medida por 11 le va a estar dando el doble y va a estar vomitando no va a crecer etc fórmulas lácteas aquí tenemos otra de Nestlé está enamorada de Nestlé la persona que lo hizo y aquí son para niños mayores vean 1 2 y aquí nos dice las edades 0 a 6 meses es el equivalente es el equivalente del anido para niños modificada para niños de 6 para niños de 6 a 12 y aquí volvemos a ver a esta cuando tenemos un niño de peso bajo cuando tenemos un niño de peso bajo está recomendado dar una fórmula especial como esta que tiene mayor cantidad energética y proteica en especial aquel niñito que fue prematuro y que necesita mayores cantidades de energía pero cuando se la vas a suspender cuando tengas 10 años no tan pronto ya su peso haya crecido el niño y vemos que ya está recuperando su peso bien cámbiale una fórmula de inicio fórmulas no lácteas fórmulas especiales deslactosada en vez de lactosa tiene sacarosa las enfermedades diarreicas por rotavirus son más frecuentes en los primeros dos años de vida y de ellos el periodo máximo alrededor de 8 o 9 meses lo tenemos que saber pero el hecho de que el niño tenga diarrea no nos justifica dar una leche de lactosa nada la industria farmacéutica estaría feliz de que hagamos eso pero tomen en cuenta en vez de lactosa usa sacarosa si recuerdan si se imaginan el la capa absortiva a nivel del intestino delgado en su primera capa la que da la luz intestinal es la que contiene la lactasa inmediatamente más abajito tiene la sacarasa ¿sí? de manera que si el niño mientras más tiempo tardó aunque le detectes la intolerancia ¿sí? barre la capa de lactasa y si no lo detectas barre la capa de sacarasa entonces aunque le des esta fórmula de lactosa la pasa que tiene los problemas ¿sí? los niños con galactosemia también deben recibir una fórmula sin lactosa a mí me tocó ver varios casos en un hospital en México pero en un hospital de tercer nivel de concentración fórmula de soya indicada cuando hay intolerancia a las proteínas de la leche no tiene lactosa luego se podría utilizar en los niños con intolerancia transitoria a la lactosa en la galactosemia pero ya saben ustedes que el costo es mucho mayor y que además contiene citatos vegetales que dificultan la absorción del hierro no hay leche perfecta fórmulas antirreflujo se supone que ayudan a que el coágulo se desbarate más sencillo en el estómago la lactosa es sustituida por carbohidratos complejos pero pero tiene mayor caseína que la actual búmina al contrario que la leche materna y la caseína pesa más es más espesa y bueno contribuiría a que tengas menos problemas de reflujo pero acuérdense que el diagnóstico de reflujo no es igual a la recogitación y ya saben ustedes que para reflujo niños que tienen algún problema demostrado cuando tengo un problema que sospecho lo mando con un alergólogo pediatra de mi confianza que le haga la prueba y que le indique qué hacer y que me lo devuelva que me devuelva a mi paciente si no se queda eliminar los determinantes antigénicos que se hayan demostrado de la leche de vaca y hay una fórmula que mencioné la fórmula base de se llama de componentes se llama leche elemental tal fórmula elemental puro oligopéptido monosacáridos algunos disacáridos y así los brazos libres carísimo difícil de que se disuelva y con un sabor que no da ganas de apelar aquí tienen una que se llama una marca de ellas que es alfare para fórmulas infantiles yo espero que cuando lleguen a cuatro años y les pregunten fórmulas donde no respondan yo me voy a quedar muy triste cuando me diga oye tus alumnos del grupo A y el B no saben nada de fórmulas infantiles entre la 1 y la 2 ni entre la 2 y la del año ni etcétera si me voy a poner muy triste voy a pedir al director que me cambie a quinto año para que ya no tenga que lidiar con 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 este ese ese grupo ahí estoy bromeando de acuerdo muy bien que estándares hay que bien bueno fue publicado por la fe FDA pero con con la guía de la OMS algunos elementos para empezar no solo basta con lavar hay que esterilizar puedo apostar que nadie me va a poder decir qué diferencia o cómo esterilizo un biberón pregunta abierta Frida la verdad pregunta una mamá primeriza doctora ¿cómo voy a doctora ¿cómo voy a esterilizar los biberones o exprimir bebé? pues venden esterilizadores pero también creo que con agua hirviendo pero no directamente no tiene para comprar un esterilizador con agua caliente pero no directamente en el fuego porque si no se lo echo al biberón con agua caliente ya está esterilizado o sumergirlo en agua caliente creo sumergirlo en agua caliente ¿cuánto tiempo doctora? dime yo que aproximadamente cinco pero que estén tomando nota ¿cuánto tiempo? digo yo que aproximadamente como cinco o diez minutos cinco o diez minutos Atala tienes comparte la opinión o tienes algo que agregar o cambiar no sería menos tiempo menos tiempo ¿cuánto le dirías tú? no sé cinco minutos o menos ninguna de las cosas ninguna de las cosas y les voy a explicar cómo se hace la esterilización de biberones si tú si tú pones el agua caliente el agua pones el agua a hervir a calentarse le pones el fuego máximo para que se caliente rápido y ya que esté bolboteando metes el biberón en un ratito el agua ya se el agua ya se evaporó a la mitad y tu biberón no se esterilizó a lo mejor hasta se quemó a lo mejor hasta estalló si es de vidrio que son los mejores los de plástico tienen puntos que permiten que los gérmenes se puedan guardar digamos allá no pones todo muy limpio agua purificada de ser posible bien tapada y pones el fuego máximo y una vez que comience a burbujear bájale a la mitad al fuego y cuenta 20 minutos y debe estar allá el biberón la mamila la tapa de la mamila etcétera nos queda claro y cuando lo saques tienes que manejarlo de una manera que no contamines otra vez todo puedes tener unas pinzitas sencillas o algo algún aditamento de la cocina que te sirva solo para tu bebé de acuerdo vean un detallito que parece tan simple bueno ya van a saber aconsejar tomaron nota espero que sí aquí nos dice cómo se reconstruye la mayoría de las fórmulas infantiles si las infantiles que tienen una medida chica de 4.54 gramos cuidado cada vez más las fórmulas que vienen del extranjero tienen la medida doble entonces ya no se añade 30 mililitros para una medida sino que son 60 mililitros tú tienes que saber que la 1 por mencionar la marca de la doctora la NAN 1 medida chica NAN 2 medida chica sigue siendo una medida por onza NAN 3 tiene una medida doble porque se fabrica en el extranjero y vean ustedes aquí tienen un ejemplo de una medida chica de cómo no debe ser la preparación debe ser una medida rasa con S R A S A con un cuchillo con algo que sea solo para su bebé le pasas en la orillita y esa es la cantidad correcta de 4.54 gramos y cuidar que cuando la manejes mira aquí puedes contaminar y contaminas todo por qué razón por qué razón si una leche entera una leche de vaca tienes que hacerle estas modificaciones porque tiene alta concentración de proteínas de grasas y baja concentración de carbohidratos tiene la concentración de todo perfecto para el becerrito para el burrito para la cabrita si no para el ser humano recién nacido si entonces quien sufre es el riñón porque todavía no tiene capacidad de adaptarse y modificar y empieza a tener hiperfosatemia empieza a tener hipocalcemia empieza a tener cuadro tipo tetania etc y una lección importante no conviene dar leches enteras en lactantes menores de 6 meses doctor pero en la comunidad donde vivimos lejísimos es lo único que tengo bueno haz las adaptaciones hay que hacer las adaptaciones aquí tienen ustedes una evidencia de entre la comparación de leche materna no que se le pueden tomar una foto para cuando quieran dar consejos a ver a ver a ver que dijo el doctor Paredes que había desventajas ah bueno la leche materna no causa anemia que tiene más proteína transportadora del hierro el hierro biológicamente activo es mucho más útil de la leche materna aunque el de la de vaca tiene mayor cantidad de hierro la biodisponibilidad de la materna es mucho mayor que el otro que tiene mayor cantidad gran cantidad de anticuerpos aquí no hay poco sodio aquí hay mucho menor carga proteica en la de vaca hay muchísimo y vean alta concentración en ciertos iones cinco veces menos cantidad de ácido linoleico que es necesario para el cerebro mayor carga proteica oiga doctor pues si tiene mayor carga proteica no será mejor para el crecimiento no los niños que están alimentados con una forma preparada mal con exceso de polvo el peso se estanca ganan menos producen estreñimiento tienen hiper deshidratación hipernatrénica si tienen la caseína estreña como ya les y además provoca micro sangrados a nivel del aparato de esquina alguna duda de las ventajas de la leche materna y aquí en este cuadro podemos verlo en numeritos la concentración la energía pues es la misma y la misma en la leche preparada para lactantes por 100 mililitros proteínas vean la cantidad de la materna vean la cantidad de la de vaca el triple vean ustedes que esta cumple con lo que dice la home caseína y albúmina tienen una proporción 40 de la caseína y 60 de la albúmina vean aquí la de vaca 82 de caseína y 18 de lactoalbúmina y entonces la de lactantes por ley debe tener 40 y 60 igual que la materna las grasas son similares el ácido linoleic linoleico mucho mayor en la materna que en el otro los hidratos de carbono son parecidos pero son diferentes parecidos en cantidad pero diferentes en calidad la lactosa más o menos el sodio enorme diferencia potasio enorme diferencia calcio enorme diferencia fosfato enorme diferencia y hierro parecería la leche materna en desventaja pero se aprovecha mucho más de esta que de esta aunque tuviera más entonces las fórmulas preparadas tienen que agregarse con cantidades de hierro por parte del fabricante segundo periodo segundo seis veces de vida jóvenes entonces al niño ya quedamos que para el lactante se torna más difícil que cubra los requerimientos solo con la leche materna hay casos excepcionales hay niños que en los primeros ni en los primeros seis meses aunque tenga pura leche materna alcanzan bien su crecimiento una mamá que produce poca leche o es una mamá desnutrida o es una mamá que no quiere dar leche la está dando porque no le queda otra y su producción es es menor de acuerdo entonces ya es necesario que introduzcamos alimentos diferentes de la leche que se llama lactación y lo que se llama alimentación complementaria puede seguir tomando pecho hasta el año de edad sí pero aquí tienen ustedes energía de la leche materna acá y vean la de la brecha de energía que ya le faltaría conforme el niño va creciendo primeros meses perfecto le basta para todo después de los seis meses ya requerimos algo adicional es correcto entonces y a esta edad ya alcanzó el desarrollo suficiente para que pueda comer comer con la preparación que indicamos y este es el periodo en el cual los niños se encuentran en riesgo elevado de alimentación con daños irreversibles neurona que no se ganó redes neuronales que no se lograron difícilmente se van a lograr después aunque le demos la leche más cara del mundo entonces como deben ser las fórmulas pues deben aportar energía y hierro adaptarse a las condiciones socioeconómicas y culturales de cada familia por favor sea un médico consciente sea un médico consciente yo les he dicho y no me tomen de ejemplo yo les digo lo que hago sí les digo lo que hago no les digo lo que deben ustedes hacer cuando me piden una cita nueva por teléfono no sé no sé cómo sean qué estado socioeconómico etcétera y a veces con el texto de whatsapp que me mandan tiene tantas fallas de ortografía que digo ah caray por lo menos aquí hay un problema al escribir en whatsapp y salgo a recibirlos les pido llámeme en cuanto se haya llegado y salgo y observo la actitud observo la vestimenta el trato que se dan qué tanto ayuda a papá qué tanto ayuda a la mamá el vehículo en el que llegan si es de ellos si es del abuelo y todo eso para mí me está dando un panorama muy grueso si quieren de su estatus educativo y su reconozco empezar con alimentos menos dulces como las verduras si tú lo acostumbras a una marca cualquiera llámese la que tú quieres la trampa es el dulce y cuando le des verduras naturales no te las va a querer a menos que la adición es dulce y que estamos favoreciendo con el dulce caries trastornos digestivos y futura aparición de sobrepeso y obesidad y acuérdense el lactante con sobrepeso puede ser un preescolar con sobrepeso puede ser un escolar con sobrepeso un adolescente con sobrepeso con todo lo que conlleva a él cómo comenzar la lactación con una pequeña cantidad jóvenes y recordar que aunque tenga seis meses puede ser que no haya desaparecido del todo el reflejo de extinción de la lengua y te le escupa y recordemos que además hay neofobia que es más marcada en el preescolar pero al niño no le gusta siempre y llanamente no le gusta lo nuevo y tienes que entender que hay que tener mucha paciencia yo se los digo a los papás el acto de iniciar el alimento es como un noviazco en la primera cita en la cual tus papás esperan al novio simplemente para darle su lugar señor mire fe que queremos al novio ya somos novios y la quiero venir a visitar no sé como se hacía antiguamente ya se lo hice esa primera cita la cita era a las ocho está papá mamá te prepararon una cenita etcétera la novia está lista y tú llegaste a las nueve de la noche con aliento alcohólico sucio saliendo de la parrana con tus amigos de entrada ya empezó muy mal todo lo mismo cuando se le empieza a dar la alimentación y queremos que se coma una taza o un plato de comida y el niño no quiere está empezando y la mamá lo obliga y le fuerza la boca y le abre la boca lo he visto lo he escuchado y le quiere chocar la comida como de lugar el niño lo que va a hacer es rechazar el acto de ablatación y te va a dar mucho trabajo un buen alimento complementario debe tener estas características amigos jóvenes ricos perdón por lo de amigos jóvenes ricos en energía proteína y micronutrientes que no sea picante que no sea picante ni salado el niño tiene desarrollado el sentido del gusto acuérdense que el niño lo pueda comer con facilidad no le vas a dar un pedazo de un alimento duro que sea del gusto del niño y eso es gradual y que haya localmente cuando veo algún paciente de una comunidad que me pide una cita y que ya tiene seis meses y que ya es tiempo yo le pregunto que hay en el mercadito de su comunidad cada cuántos días llega esto cada día cuánto llega lo otro en Cuba yo vi me tocó ver en Cuba la hora en que la gente iba a comprar las legumbres las frutas las verduras era a las seis de la tarde llegaba el camión muchachos un camión que pareciera de nosotros que recolectan basura y así con una rampa como esa bajaban todas las cosas ahí caían y la gente iba escogiendo lo mejorcito que había tomates apachurrados frutas dañadas golpeadas lo que había y solo eso había entonces yo les pregunto ¿qué tienen? pues doctor una vez a la semana se mata res una vez a la semana llega a pollo ¿sí? una vez o dos veces a la semana tenemos legumbres verduras y frutas bueno pues tienes que adaptarte a hacer un programa de esa manera pero pregunta oiga ¿cada cuánto tiempo va el camión de la Coca-Cola de la Puxicola de las botanas todos los días doctor aunque sea un camino de los perros eso es lo que a veces me cuestiono ¿qué es lo que hay que seguir aquí? bueno ya lo dijimos seguir la lactancia materna exclusiva cuando es posible hasta los seis meses empezar los nuevos alimentos a los seis ¿de acuerdo? y continuar con la lactancia materna si es posible seguirla hasta los dos años de edad dice la ONS pero conste no exclusiva que quede muy claro ya cada vez retirándolo yo trato de que a partir de los seis dependiendo de las condiciones de la mamá ir procurando que se introduzca alimento nuevo e ir poco a poco realizando lo que se llama destete practicar lo que se llama alimentación perceptiva que apliquemos un trasecito de color llamativo ¿sí? que el alimento tenga una adecuada presentación como las fotos que les mostré de los alimentos que me gustan mucha higiene de manos de los dos hay que dejar que el niño juegue con su comida en el platito que es para él pero que tenga las manos limpias cantidades pequeñas aumentándolas poco a poco hasta el año de edad hasta que alcance la dieta de la familia y podamos inclusive ya prescindir de la leche materna y la necesidad cada vez mayor consistencia esto tiene lo único más dientes más consistencia más gusto y procurar darle cada vez mayor variedad que tengan los nutrientes y aumentar la ingesta de líquidos sea leche materna sea agua mi nieto ya tiene casi 5 años no acepta embotellado no acepta preparado de jamaica no acepta más que agua él no toma leche come muy bien pero no toma no toma más que agua le dice no quieres alguna cosa le dice alguna su prima o algo no quiero agua y toma agua es decir es una dieta sana este es un ejemplo que ustedes pueden tener y hacer el propio hacer el suyo de acuerdo a cómo le vas a dar vean está marcado cuándo se le debe dar cada uno si lo que está asombrado es lo que debe ser el tiempo al cual dar vean por ejemplo el huevo debe darse entre el décimo y duodécimo mes si pescado igual la leche de vaca hasta el año de edad vean ustedes cómo debe este es un ejemplo esto solamente es una repetición de lo que ya les dije pero veamos el niño del segundo año de vida seguir con la leche materna si hay y si la mamá tiene leche y si la mamá quiere de acuerdo no es indispensable recomendable si deseable si obligatoria no porciones adecuadas de los alimentos no quieran que el niño de dos años año y medio se coma la cantidad que se come el papá o el hermano mayor una cantidad apropiada para él cuando él diga ya ya ofrecerle meriendas entre comidas cuidando que sea higiénico cuidando recordando que el huevo la clara de huevo no antes del año de edad no antes de haberle aplicado la vacuna triple viral la vacuna del sarampión el componente de sarampión se inocula en huevo en clara de huevo de manera que si el niño lo sensibilizamos dándole huevo con anticipación tal vez cuando le demos la vacuna de la triple viral va a ser una reacción más o menos aparatosa ¿sí? recordemos algo aquí bueno alimentos ricos en hierro el hígado de vísceras pero hay de víscera a víscera yo les recomiendo hígado de polvo carne de animales especialmente la roja y actualmente ya no hay una advertencia de que las carnes rojas pueden ser fuente de esteroides de sustancias que utilizan los ganaderos para que acomode el hogar suban el peso así que ya están poniendo alerta con las carnes rojas lo mismo con las carnes de aves con que son engordadas con harina de pescado de manera que yo nos explicaremos porque los niños cuando le damos pollo pueden empezar a tener reacción les estoy asustando no les estoy informando les estoy explicando que tenemos que tener cuidado alimentos ricos en vitamina el hígado la yema de huevo frutas y verduras de color naranja no antes del año verduras de hoja verde ricos en zinc otra vez el hígado otra vez las vísceras alimentos preparados con sangre que me digan un ejemplo de alimentos preparados con sangre jóvenes la morcilla la morcilla puede ser claro 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 y en que se y en que se prepara dentro del intestino de cerdo cuidado eso no de acuerdo cuidado con las cargas de animales mariscos yo siempre recomiendo mariscos que no es lo mismo que el pescado marisco no no y menos si son en un restaurante de acuerdo alimentos ricos en calcio la leche productos lácteos pescados pequeños cuidado con los huesos alimentos ricos en vitamina C frutas frescas tomates pimientos verduras verdes ya les platicé de aquel caso con escorbuto que vivía en oscura y aquí está gráficamente la cantidad de energía las brechas de energía de proteína de hierro y vitamina A que tenemos que llenar si en los niños en el segundo año de vida que siguen recibiendo la cáncer material vean una enorme brecha en hierro enorme en proteína en energía en vitamina A no tanto si y esto pues es otra vez un conglomerado de lo que vean que dice aquí niños prematuros todos a partir de los dos meses de vida si independientemente de la leche que reciban ya deben recibir su vitamina A su vitamina C su vitamina A prematuro riesgos de que empecemos demasiado temprano muchachos a corto plazo reducción de la producción láctea por la mamá peligros de deshidratación hipertónica que afecta el sistema nervioso caries de liberón sobre todo cuando duermen con él síndrome diarreico agudo cuando se preparan inadecuadamente y a largo plazo bueno a lo mejor algunos de ustedes algunos de ustedes ya lo están viviendo problemas de obesidad hipertensión de arteriosclerosis alergia alimentaria sobre todo cuando sean adultos y sobre todo adultos mayores y aquí pues un alimento nuevo por vez y nunca mezclado alimentos de casa ya se los dije no los enlatados no lo muy dulce mínimo de sal o idealmente nada de sal lactantes que estén bien nutridos no mezclen nada en el biberón doctor sabe que el niño no quiere comer le puedo poner un cereal dentro del biberón de que puede puede pero de que debe no va a aumentar la va a convertir en una alimentación hipertónica en la cual la proporción de agua ya no es adecuada y el niño no va a crecer como esperamos pero es que solo para cambiarle un poquito de sabor bueno póngale solo un poquito y listo y no pasa nada lactantes con déficit de peso hay que dar el pecho hay que combinar con biberón bajo vigilancia médica si hay antecedentes de alergia de atopia abusado con el pescado con el huevo cuidado con los alimentos esas alergén la cantidad de alimentos se incrementa poco a poco el alimento principal es la leche durante el primer año he visto niños de cuatro años de edad con amigdalas enormes que no pueden tragar alimentos y que están obesos con pura leche artificial he visto niños que tienen cuatro años que todavía toman leche materna que no aceptan la otra que comen poco y están flacos desnutridos y ya para irnos terminando bueno como le hago para quitar el pecho el seno al niño que no se ve a usted ya no es cosa mía si es cosa tuya primero tienes que haber empezado con alimentos diferentes a la leche materna para que no sea brusco cuidar que no se ponga en riesgo el crecimiento y desarrollo paulatino paulatino y con afirmaciones de afecto vamos a cambiar el alimento materno por el alimento afectivo y espiritual y hay que escoger la edad conveniente de acuerdo a las obligaciones de bebés tareas trabajo de la mamá es muy común observar miren que el lactante muerde el pecho le pega a su mamá y experimenta síntomas de rechazo al alimento sobre todo cuando lo hace de manera brusca oiga doctor si la mamá sufrió un accidente eso es otra cosa muy diferente son situaciones muy especiales el niño puede ser que ya no lo decida ya no quiere y el otro uno inducido que es lo más común por la iniciativa de la madre orientada por el niño y aquí tenemos un ejemplo de cómo aprende el niño pero no se lo recomiendo porque obviamente aquí está la saliva de la mamá no sabemos qué gérmenes tenga pero es un ejemplo un plato llamativo que es de plato bordes romos cucharita de bordes romos aquí está va a aprender a tener curiosidad por nuevos alimentos motivarlo sí y el niño ya está buscando otras cosas en el mundo aprovecha sí y se completa en un periodo más o menos de dos meses a partir de que se inicia y vamos cerrando creo que ya con esta sí ablactación alimentación complementaria y destete no son lo mismo ablactación introducción de alimentos diferentes a la leche materna o a los sucenales de forma gradual a partir de los seis meses cuatro no vale actualmente alimentación complementaria el niño puede seguir recibiendo leche u otra fórmula pero le vamos a dar otro tipo de alimento sí una vez que se ha establecido la introducción de alimentos y el destete pues ya es el retiro parcial completo gradual sí por otros alimentos y que sea gradual y después del año cuando ello es posible sí en términos sólo les quiero mostrar una imagen esta ¿quieren verla? sí doctor bueno muy bien este compañero de ustedes que es el doctor Vasco ¿sí? él se dio a la tarea de ir a buscar qué había de fórmulas en la farmacia vean fórmula para menores de dos años rapidito vean cantidad costo en aquel entonces fórmula para lactantes con hierro recomendado de cero a doce meses laboratorio ya sabe leche nan uno para lactantes con hierro ah pero tiene probióticos lactobacillus confortis ah pues es mejor esta por eso la voy a mandar cuidado contenido un kilo cien gramos doscientos setenta pesos nan dos ciento ochenta pesos ochocientos gramos y es para lactantes pero tiene hierro y probióticos también para las el segundo semestre de vida nan soya no láctea para lactantes con necesidades especiales de nutrición a partir de proteína de soya vean que dice la recomendación en la lata desde el nacimiento oiga doctor pero es que yo leí que puede que va a prevenir que mi niño tenga intolerancia a la proteína de vaca claro pero lo va a poder volver alérgico a la proteína de soya y a ver qué va a hacer miren novecientos gramos y vean cuánto el doble de las otras ¿sí? Nancy lactosa miren poco más que la otra Nancy lactosa aquellos que tienen necesidad de nutrición sin lactosa es la misma leche de vaca por eso el costo no tiene gran diferencia pero vean de qué tamaño la latita yo me acuerdo que eran de quinientos luego de cuatrocientos cincuenta y cuatro y luego ahora de cuatrocientos y el costo fue subiendo o sea que doble incremento nan a r fórmula para lactante con proteína parcialmente hidrolizada a r quiere decir antirreflujo jóvenes cuidado vean cuál es el carbohidrato almidón de papa y ajá pero tiene los obióticos trescientos cuatro nan tres de crecimiento la más barata en ese entonces ochocientos gramos ciento cuarenta y nueve pesos y es una leche para niños sanos sí que tiene vitaminas y minerales DHA ara hierro calcio zinc otra good star supreme un kilo cien casi cuatrocientos pesos en aquel entonces y hay gente que compra esas así de buenas a primeras porque cree que es mejor porque cuesta más contiene bifidobacteria un láctis proteína optipro uno DHA nucleótido selenio que estimulan la inteligencia y las defensas del niño trescientos ochenta y nueve pesos good star supreme dos para los niños del segundo semestre de vida tiene selenio jóvenes wow sí otra good star supreme comfort plus bien qué bonito trabaja su compañero y tiene un exclusivo probiótico que no tiene nadie en el universo good defense cuatrocientos gramos cuestan doscientos good care supreme tres fortalecimiento del sistema inmune oye dásela dásela vean cuántos prebióticos tiene miren eso cuidado cuidado con la mercadotecnia no digan que el doctor paredes les enseñó que lo que más cuesta lo que tiene en el papel más cosas es lo mejor de ninguna manera nan previo a e lactantes con hierro y prebióticos gos fos recomendado en el primer año de vida nan ha h1 proteína parcialmente hidrolisada con probióticos bifidus bl 800 gramos 308 ah vean aquí hay una buena nusitec alfapro 2 fórmula láctea de continuación con hierro y beta caseína al 2 humilde humilde esta leche vean de los 6 a los 12 meses cuesta 146 pero solo son 400 gramos ordeza nombre de laboratorio blenmil plus 2 con arroz hidrolisado leche para los siguientes 6 meses con necesidad de hierro proteína de arroz hidrolisado vean casi 300 pesos 400 gramos en 5 días se la toma un niño frisolac gold porque hay frisolac fórmula de continuación ya sé que ustedes ya saben que es de inicio y que es de continuación contiene prebióticos nucleóticos de H&A y vean aquí hay otra alfare que les mostré en la imagen también de la fórmula para lactantes con necesidades de nutrición semi elemental con todas estas cosas y recomendado desde nacimiento claro que más quisiera la empresa vean cuánto cuesta una latita otra altera por allá se va también proteínas de suero ah extensamente hidrolisadas alimentum necesidades especiales a base de proteína extensamente hidrolisada ¿a quién se lo van a mandar? al niño que tiene problemas de hidrólisis pero tienes que demostrar y un tiempo ah pero vean esta mejor le compran esta jóvenes neocate lcp tiene hierro oigan si necesita leche no láctea fórmula no láctea tiene aminoácidos libres con ácidos grasos poliinsaturados de cadena libre y recomendado todo el primer año de vida miren 400 gramos en ese entonces 510 pesos ahorita ya debe estar en 700 ¿dónde lo averigó? en todos estos lugares ¿sí? así que aquí tiene lo que es cada uno ¿sí? doctor ¿cuánto valía la neocate? ¿la cuál? la neocate a ver ahí vamos ahí vamos 510 pesos ahorita vale en Soriana 800 imagínate y en Soriana ¿sí? y aquí están las características me dan ganas de mandarles este material ¿sí? para que ustedes vean y tiene una fotografía que está sensacional hay una fotografía que no la veo aquí vamos a intentar a ver si está aquí no esta ya la vimos aquí es otra presentación no la tengo a la mano pero tiene todas las marcas de lata ¿cómo les diría yo que vayan ustedes a que vayan a la farmacia y que se paren a ver el surtido de de todos los alimentos que que hay ¿sí? y creo que ya creo que ya jóvenes paso a poner aquí terminamos todos en la clase espero que todos hayan estado al pendiente ¿hay alguna pregunta jóvenes? José Francisco Almaraz ¿tienes alguna pregunta? no, no doctor solo fue lo de la leche nada más ¿serías capaz de que hoy que llegues y te hagan algunas preguntas de alimentación algunas preguntas puedas contestar algo y no decir no sé hasta que yo me titule te puedo decir no, yo creo que si soy capaz de contestar algunas gradualidad cada vez más complejo dependiendo de la edad algunas cuidado con ellas fórmulas ya vieron ustedes que enorme variedad y con que vayan les digo a una farmacia la que quieran una de las más grandes vayan y vean el lote donde están la sección de fórmulas y que alguien tome una foto y que la mande por whatsapp para que lo podamos ver ¿de acuerdo? ¿no quedó algún pendiente de las fotos Milton? no doctor de hecho le mandé las fotos que tenía por whatsapp como a las 10 y media de la mañana correcto una 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 pareja me llevó a su bebé porque tenía fiebre alta y tenía fogajes creo que se los comenté tenía fogajes y tenía fiebre alta pero además tenía diarrea con moco y sangre ¿a cuál le he hecho la culpa? de la fiebre a los fogajes o a la diarrea con moco y sangre al mayadirca las dos lo pueden causar las dos porque hay diarrea con moco y sangre acuérdense que es un indicador de diarrea posiblemente bacteriana y los la herpangina ¿sí? los fogajes también dan fiebre alta entonces yo le mandé un medicamento con un antimicrobiano trimetroplenco surfametoxazol pero para la diarrea hoy me escribió el doctor todavía sigue con la fiebre ¿cuánto tiene? había llegado a 39 tiene 37.1 para empezar le digo esa ya no es fiebre se llama febrícula no es de peligro ¿cómo va la diarrea? ¿está mejor? ¿tiene sangre? ya no otra señal de mejoría en apenas 24 horas ¿sí? entonces ven cómo vamos y reconociendo patrones de comportamiento pero eso hay que estudiarlo jóvenes de acuerdo ¿hay alguna pregunta más? Andrea Alejandro de Atocha Abraham Melissa Atala Daniela ¿cuál es la leche de fórmula que usted siempre bueno bueno más recomienda? la de fórmula quiero que esto lo tomen ustedes como una recomendación un Solanán uno en un niño sano que no recibe fórmula por la razón que sea y que no convencieron a la mamá ¿no? uno ¿por qué razón? es una leche de buena calidad y el costo es entre todas las otras es uno de los más bajos de hecho doctor son los que da el IMSS ¿no? fíjense que el INSE el ISTE etcétera compran millones de latas de leche licitan se supone que legalmente y de repente ves que de repente y de repente hay de otra marca y de repente de otra marca ¿sí? un mes te tocó de una marca y al siguiente mes te tocó de otra y antes tenían por ley derecho a seis meses de administración de seis latas de fórmula en cada visita a partir de los seis meses ahora son cuatro latas nada más y ya casi nadie casi ninguna institución la da estamos entonces hay que fomentar mucho la lactancia materna no cuando nace el bebé desde el embarazo y hacerle ver todas las ventajas a sus familiares a sus amistades que están embarazando ¿de acuerdo? entonces no me van a dejar mal cuando en cuarto año les hagan preguntas sobre la lactación y sobre fórmulas ¿cómo se preparan? ¿cómo hay que tomar en cuenta qué cucharitas? ¿cómo hay que tomar en cuenta cómo qué es una cucharada rasa? ¿qué las marcas son tan diferentes? que no debemos dejar que los empleados de la farmacia les recomienden la mejor sino que debemos saber nosotros qué es lo que vamos a mandar ¿de acuerdo? muy bien pues que tengan buen provecho jóvenes yo estoy en la facultad de medicina me tocó guardia hoy doctor ¿sí? la verdad por ejemplo en los niños tanto los que toman fórmula láctea o les dan pecho ¿cuándo es que se recomienda que ya no sigan tomando leche materna o fórmula láctea? son dos cosas muy diferentes la leche materna la recomendación de la OMS es que sea hasta los dos años de ser posible pero aclarando que de ninguna manera debe ser la única fuente de de alimento ¿sí? ¿por qué razón? ya vieron en los dibujos las enormes brechas de energía de la leche después de la después de los seis meses de edad va declinando la calidad va declinando la concentración ¿de acuerdo? entonces hay que darle otra fórmula para que sea complementaria de la materna y además de que ya esté comiendo ¿quedamos? sí doctor gracias Marisa ¿tú preguntaste Marisa? sí, sí ah ok Eric ¿sí? creo que Irene creo que Irene igual tiene una duda doctor adelante 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 Irene a ver Irene adelante doctor esas fórmulas de para peso bajo obviamente solo es en en madres que no quieran o no puedan dar pecho ¿no? no 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 lo dijiste muy clarito las fórmulas para niños con peso bajo son para los niños que tienen peso bajo ¿sí? son las que tienen peso bajo no yo les planteo una situación de que hay alguna ocasión rarísima en que la leche materna no cubre por alguna razón las necesidades del del niño en los primeros seis meses está alimentándose con esa leche exclusiva y para eso te sirve la visita de mensual para que tú veas si es suficiente el crecimiento o no y buscar por qué ¿de acuerdo? ese niño con peso bajo en el que la producción láctea porque es una madre desnutrida mal alimentar etcétera y que eso no lo vas a poder modificar tú pues tendrás que indicarle una fórmula de manera que va a ser una alimentación láctea mixta porque antes de los seis meses no debes dar comida no debes dar ablactación ¿de acuerdo? Sí, gracias Ok Erick Doctor en la lectura que puso me quedó una duda que ¿cuáles son los disturbios en la regulación del apetito que puede causar esta alimentación artificial? Los disturbios si tú le inicias la alimentación con seis meses de la leche vamos a suponer eso son supuestos le inicias con gelber fruta o legumbres de la marca de la gelber o de la otra la que tú quieras ¿cuál es la trampa que tienen? lo dulce ¿y qué va a pasar cuando dices bueno ya no le voy a dar gelber de legumes le voy a dar legumes naturales porque ya me convencí de que es lo mejor posiblemente te la rechace a eso se llaman disturbios ¿sí? y hay se los adelanto se los comento hay algunos habitamentos unos procesadores de alimentos que les dejan el alimento natural las frutas el jugo lo que quieran la carne de una tan fina como los productos industrializados y el niño te la acepta mejor otra se acostumbra a lo dulce le da lo que no es dulce con su sabor natural y no te la acepta es un disturbio lo acostumbras a la sal porque en la familia se come mucha sal cuando te dice tu pediatra no le debe dar sal debe conocer los alimentos naturales no te lo acepta el niño te lo rechaza ¿sí? ese es por ponerles algunos ejemplos y habrán otros en el cual el niño se atraganta con cierto alimento o que le provoca reacción una exantema ronchas etcétera por eso es siempre una semana un alimento una semana otra una semana otra y ves que reacciona que tuvo problemas elimina los defectos fácil pero si le das un día una un día otro un día otro un día otro un día otro y a la semana se está llenando de ronchas ya no vas a ver cuál de acuerdo de acuerdo y recuerden que al al niño que fue prematuro si nació por ejemplo con 34 semanas tienes que tomar en cuenta que cuando inices la lactación tienes que agregar a los 6 meses las semanas que le faltaron que si le faltaron 4 semanas 6 semanas tienes que agregar 6 semanas después de los 6 meses y no pasa nada de acuerdo es lo correcto listos bueno pues muy buen provecho jóvenes estamos en comunicación nos vemos el lunes ya la semana que viene terminamos el periodo 2020 yo me esperaría que tengamos un buen aprovechamiento estoy al pendiente de revisar todas y cada una de sus tareas a ver qué tal hacen las integradoras dime Marisa doctor es que no escuché o no apunté lo de cuando ya no se debe de tomar más fórmula láctea los niños ah perdón no lo dije no lo dije la fórmula láctea hablando como leche llámese de caja llámese de leche perdón entera etcétera es un alimento fundamental en los primeros dos años después ya no y qué es lo que hay que hacer irla retirando si tomaba de niño tomaba seis biberones al día por ejemplo el niño que solo tomaba fórmula bajarle a cuatro bajarle a tres bajarle a dos hasta que ya deje de tomar o solamente en la noche tome la leche sí yo le digo mi nieto no toma ninguna leche tiene cinco años no toleró ninguna fórmula no la aceptó él cuando empezó a comer empezó a comer y llamado su plato favorito arrocito como dice arrocito con fideos y pollo un menú que prepara su abuela y que lo devora y que lo mantiene perfectamente en peso y talla y con su intelecto perfectamente y no ha tomado ninguna marca de leche solo tomó la materna en los primeros seis meses pero vean qué importante de acuerdo entonces no es una obligación ya no debe ser el alimento fundamental pero lo puede seguir tomando hasta los cuatro cinco o seis años no pasa nada pero que no sea el alimento exclusivo ni que siga con seis tomas al día y apenas el niño sea un preescolar ya puede agarrar el vaso y es un buen cambio es un logro de motricidad de coordinación etcétera por hacer de las especialidades médicas ya me avisaron de otra serie que vamos a tener más residentes de los que esperaban allá en Tapachula en Tultla Gutiérrez lo cual es muy bueno para la facultad estamos extendiendo la influencia de nuestra universidad de nuestra facultad en especial y pues eso son buenas noticias para para la universidad para la facultad para la coordinación de posgrado y para que su profesor que es el encargado de tratar directamente con enseñanza acuérdense tenemos que ser líderes positivos tenemos que ser gestores tenemos que aprender tenemos que saber tratar a la gente ¿sí? tratar con respeto yo a todos los hablo de usted salvo uno que otro que me habla de tú y que lo conozca y tenga la confianza y pues le hablo de tú pero sigue siendo para mí el jefe de enseñanza de la facultad y la jefa de enseñanza de la facultad ¿de acuerdo? muy bien jóvenes pues con este esta cápsula cultural me despido que tengan un excelente fin de semana quito el escritorio y vamos apagando